Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el valor Oro fue, y soy basurita Yo nunca he tenido quien de mí se afiade Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niña falto hasta el agua A bautizarme, soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el valor No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Más no voy a vivir Me voy a vivir Yo me voy a buscar Otro amor Para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amado dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te adhiero Me dejaste el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues Ahora pues Como sufre mi amor Como sufre Ya te vas Ya te vas Yo te miro Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Señor 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 Cuidala Un veste Cúbrela Con tu abrigo Que nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore por mí Tú sabes Que en cuanto la quiero Que soy el mendigo De su corazón Y no quiero Que vaya a sufrir Señor Llénalo de tu paz Llénalo de confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso Por favor Ayúdame A ser su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva A mí Que olvide El sufrir Que vuelvan Los días Que siempre A su lado Viví Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Señor Llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso Por eso Por favor Que vuelva Que vuelva A ser Lo mismo Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Unos dicen Que el hombre No llora Otros dicen Que el hombre Es el rey Yo les digo Que todo es mentira Que el hombre Si llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo es mentira Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella Y todo es mentira Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y que el hombre Será el que gobierna Claramente Lo dice la ley Pero basta El embrujo De un beso Y desde ese momento La reina Es el rey Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo es mentira Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella Y todo es mentira Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor No más por su amor Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando a margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando a margarita Deshojando a margarita Si me quieres Si me quieres Si me quieres No me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando a margaritas Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy Sin verte Qué suerte Qué suerte Pues ciertamente No sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles Sin parar Y nada Regreso Y nuevamente Vuelvo a confeserme A mi alma Que te quiero Y eso no lo puedo Ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo Voy a estar Sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo Voy a estar Tanto así Soportando Antes que caiga La noche Quiero oír Tu voz Quiero Tanta versión Te tengo O no te escribes Adiós Pero hasta cuándo Voy a estar Sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo Voy a estar Tanto así Soportando Soportando Mira no más Mira no más Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías Que aprender A no jugar Con el amor Ni aparentar Ni aparentar Que no es mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira no más Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo De papel Las cosas nunca son así Y esos consejos Que te di No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Un gran alivio A mi dolor Desde aquel día Que te fuiste Busca ya mejor Otro camino Por favor No es conmigo Tu destino A mi Algo recuerdo Tristeza Por tu amor Adiós Gracias Nunca Vino Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Y yo encontré Un gran alivio Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Culpable Culpable Para que no te vayas Para que no te vayas Para que no me regues Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás Para ti Para que no te vayas Que estés Que estés siempre A mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti Ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que me llene el alma Que hoy herida Que hoy herida Sangra Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regues Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás Para ti Para que no te vayas Para que no te vayas Y estés siempre A mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti Ante Dios Hasta el fin Para que no te vayas Para que no me regues Para que no me regues Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás Para ti Oro pues Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Y hoy Dios Desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el hablar Oro pues Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mi se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor No porque se acabó El cariño De ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Pero en los bonitos tiempos Yo me voy a buscar Yo me voy a buscar Un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amante dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Bienvenido 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 Ahora pues Se ha sido Ya te vas Sea por Dios Ya te vas Y me dejas Con mi amante dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea por Dios Mi nuevo querer, bienvenido. Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí. Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo. De su corazón y no quiero que vaya a sufrir. Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza. Para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza. Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad. Que vuelva conmigo, que olvide el sufrir. Que vuelvan los días que siempre a su lado viví. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza. Para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza. Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad. Que vuelva a mí, que olvide el sufrir. Que vuelvan los días que siempre a su lado viví. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a brillar es el cielo de nuestro querer. Unos dicen que el hombre no llora. Otros dicen que el hombre es el rey. Yo les digo que todo es mentira. Que el hombre sí llora por una mujer. Nada importa que sea muy valiente. Y que tenga medallas de honor. Porque el hombre se vuelve cobarde. Y pierde su orgullo por un gran amor. Y llora por ella y todo es mentira. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla. No más por su amor. Y que el hombre será tu amor. Y que tenga medallas de honor. Y que tenga medallas de honor. Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma el cor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella y toma el cor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor Me traes muy enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama margarita Me la paso desocando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama margarita Me la paso desocando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando margaritas Se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte Qué suerte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco por todas esas calles sin parar Y nada, regreso Y nuevamente vuelvo a confeserme a mi alma hoy que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando hoy Antes que caiga la noche, quiero abrir tu voz Quiero cantar si antes tengo o no te escribes adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando hoy Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando hoy Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando hoy Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando hoy Mira nomás, sabía que ibas a volver Estabas mal, pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta que en esas cosas no hay ganador Mira nomás, tal como lo imaginé Tu orgullo aquel, era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos de copiar No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca allá mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino A mi, algo recuerdo A mi, algo recuerdo Tristeza por tu amor A Dios gracias Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Desde aquel día que te fuiste Busca allá mejor otro camino por favor Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Y yo encontré un gran alivio a mi, algo recuerdo Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Que hoy herida sangre Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Que estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Lo que me llena el alma Para que no te vayas Y esté siempre a mi lado Y esté siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Para que no te vayas Para que no te vayas Inventaré mil cosas Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Para que no te vayas Para que no te vayas Hoy me haces Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a recordarte Más no voy a vivir 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 Yo me voy a buscar Otro amor para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura Por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te admiro Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer ¡Bienvenido! Ahora pues ¿Cómo sufro, mi amor? Como tú Ya te vas Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea por Dios Ya te has ido sea mi nuevo querer, bienvenido.